salmo 27 el señor es mi luz y mi salvación el señor es mi luz y mi salvación de quién podré tener miedo el señor defiende mi vida a quien habré de temer los malvados mis enemigos se juntan para atacarme y destruirme pero ellos son los que tropiezan y caen aunque un ejército me rodee mi corazón no tendrá miedo aunque se preparen para atacarme yo permaneceré tranquilo sólo una cosa he pedido al señor sólo una cosa deseo estar en el templo del señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura cuando lleguen los días malos el señor me dará abrigo en su templo bajo su sombra me protegerá me podrá a salvo sobre una roca entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos entonces podré ofrecer sacrificios en el templo gritar de alegría y cantar himnos al señor a ti clamo señor escúchame ten compasión de mí respóndeme el corazón me dice busca la presencia del señor y yo señor busco tu presencia no te escondas de mí no me rechaces con tu ira mi única ayuda eres tú no me dejes solo y sin amparo pues tú eres mi dios y salvador aunque mi padre y mi madre me andonen tu señor te harás a cargo de mí señor muéstrame tu camino guíame por el buen camino a causa de mis enemigos no me entregues a su voluntad pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la honda del señor a lo largo de esta vida ten confianza en el señor ten valor no te desanimes si ten confianza en el señor no te no 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 no